Una Konumi, una Konumi Ella quiere que la cule, eh Ella quiere que la cule, eh Una Konumi, una Konumi Ella quiere que la cule, eh Ella quiere que la cule, eh Ella quiere que la cule, eh Que le eyacule, eh Le iba a sacar la leche afuera, no le calcule, eh Ella tiene el culo café como el café pele, eh No nos llevamos tan bien, quiere que me pelee, eh Ella se enoja conmigo, le tiro siempre Pero le gusta mi piche, ella vuelve siempre, eh Ella es una Konumi, ella es una Konumi Ella quiere fumar, enrolar y pepa Después de cuatro líneas te muestran las tetas Ella se hace la bien, pero está andando en pesta Ve ese Instagram, pide que se la metan y se la voy a meter Porque ella se hace la bien Es una Konumi, pero soy Q-Maybe Es una Q-Numi, pero no es mi bebé Es una Konumi, pero no es mi bebé Una Konumi Una Konumi Ella salió del pana, eh Le gusta la marihuana Ella quiere que la ponga en cuatro Como la perra que es mi Konumi Que le ordeñe las tetitas Que le des duro por la boca y la oreja Y le rompe ese culo y la boca con mi verga Yo le digo, mueve ese culo Hasta que mi esperma se me salga En tu cara y tus ojos mi Konumi Chúpalo, bótalo, perra, Konumi Mira como un farol of shady lo disfruta Arrodilla y chupa mi verga Konumi Todo el placer que yo siento cuando me lo chupas Puta Konumi Tienes diecinueve Toma verga Hija de puta Yo sé que a ti te encanta Y sé feliz Konumi Que le ordeñe las tetitas Que le des duro por la boca y la oreja Y le rompe ese culo Ella es una Konumi Ya se suelta el booby Ya se vuelve loca cuando le toco su booby Ella se suelta porque soy muy ardiente Tranquila Konumi Yo soy muy coherente Y la sangría Viña de Balbo con Fanta fría Esa es la mierda que te deja tu atorcía Pero le gusta que nos vea la gente Cada vez que yo la prendo se pone obediente Y cada vez que estoy borracho me entiende Dice que en pasado me pongo muy caliente Piensa que es mi novia pero ya no lo entiende Que ella es mi Konumi pero ya no se ofende Una Konumi Una Konumi Ella quiere que la culé 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 Ella quiere pinche Le gusta a mi pinche También toma moco chinchis Le gusta a mi pene Se parece a Nabel Su novio es un Konumi Se parece a Pomacusi No te hagas la loca Te gusta chupar Mis bolas Ey Te gusta el somo Quiere que te rompa Ese bordo Ey Son una loca Puta recha Te la meto por atras Ey Te gusta duro 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 Contra el muro Ey Son una loca Está peor Que sosa Debi Bebi Yo sé que no debí Pero salí con los Konumi Y el tari me destruí Coca Fluni Le dimos con el link Ozuna Bonituri Encima de mi Cuando sale de casa pasa lo que no te pasa Pide que le tire así como tira en la plaza Salió del SEMA y toda la semana quiere grasa Escuchó mi tema y su casa se llena de melaza Si no respondo al celular la Konumi se pone WhatsApp No pues amiguito para que lo tiene WhatsApp Me hubiese respondido estábamos en la terraza Su mamá nos dijo ¿Será que voy a poner la casa ni cagando? Ustedes no hacen caso cuando mando En mi casa no se puede pa' sacando en otro mambo Tu cuento lo conozco es para armar un juntezango Si quieres después solita le damos la cuch de mi Una Konumi Una Konumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Una Konumi Una Konumi Ella quiere que la culé 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 Gracias.